La Municipalidad de Pérez Celedón apoya el cuidado del medio ambiente y el fomentar esto en los generaleños con la aprobación del presupuesto de 5 millones de colones que se dio este pasado viernes en sesión extraordinaria. Básicamente lo que pretende el Consejo Municipal con esto es destinar 5 millones para la promoción del programa Mi Árbol para la Vida, que no es ni más ni menos que reforestar la cuenca del río Quebradas, que es la que le da agua potable a los casi 70 mil personas que viven entre San Isidro y Daniel Flores en la ciudad. El objetivo es utilizar esta cantidad de dinero para pagar anuncios, patrocinios y realizar campañas para el programa Mi Árbol para la Vida de Fudeviol. Lo importante es la reforestación de la cuenca del río Quebradas, que es la zona de donde obtenemos agua potable. Ya hay cerca de 400 árboles sembrados, que es lo que le importa a la Municipalidad y por supuesto la Municipalidad quiere ser parte también integral de este programa apoyándolo con recursos y con lo que esté de nuestra mano. La Municipalidad quiere ser parte integral de este proyecto con recursos para que este progrese. Ya llevan cerca de 400 árboles sembrados y esperan seguir con estos avances en pro de la naturaleza. Como cantón debemos apuntar a desarrollar, explotar y vivir de nuestros recursos naturales. Todas estas bellezas que tenemos en Pérez Celedón siento que han sido subdesarrolladas. Tenemos bellezas acá en Fudeviol, tenemos en Cedral, tenemos las Navillacas y hay otro montón de lugares que no hemos explotado, quizá por desgano, pero en buena hora que nos enfoquemos en explotar el turismo, los recursos naturales para que sea una fuente de desarrollo para el cantón. Proteger nuestros recursos naturales es el mensaje que debemos inculcar en la región, además que contar con ellos para fomentar el desarrollo del turismo.